Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo Yo soy el Dios Todopoderoso, vive una vida sin tacha delante de mí y yo haré una alianza contigo, haré que tengas muchísimos descendientes y ya no vas a llamarte Abraham, desde ahora te llamarás Abraham porque te voy a ser padre de muchas naciones A ti y a ellos les daré toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como su herencia para siempre y yo seré su Dios Además, Dios le dijo a Abraham Esta es la alianza que hago con ustedes y que deberán cumplir también todos tus descendientes Todos los hombres entre ustedes deberán ser circuncidados Pero el que no sea circuncidado deberá ser eliminado de entre ustedes Tu esposa Sarai ya no se va a llamar así De ahora en adelante se llamará Sara La voy a bendecir y te daré un hijo por medio de ella Si voy a bendecirla, ella será la madre de muchas naciones Y su descendiente serán reyes de pueblo Abraham mientras pensaba ¿Acaso un hombre de 100 años puede ser padre? ¿Y acaso Sara va a tener un hijo a los 90 años? Ojalá Ismael pueda vivir con tu bendición Lo que yo he dicho es que tu esposa Sara te dará un hijo Y tú le pondrás por nombre Isaac Con él confirmaré mi alianza La cual mantendré para siempre con sus descendientes En cuanto a Ismael, ambiente he oído Voy a bendecirlo Haré que tenga muchos hijos y que aumente su descendencia Ismael será el padre de 12 jefes importantes Y haré de él una nación muy grande Pero mi alianza la mantendré con Isaac El hijo que Sara te va a dar dentro de un año por estos días Cuando Dios terminó de hablar con Abraham Se fue de allí Abraham y su hijo Ismael Él recibieron el rito de la circuncisión aquel mismo día Junto con todos los hombres de su casa Lo mismo los siervos nacidos en su casa Que los que habían sido comprados por dinero a los extranjeros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!